Y toca la campaña. En su casa se ve tornillos. Y festeja lo grande. Puntos para el equipo verde. Hoy en el comunicado del jefe para la gringa Loca Valgorria y para Mario Iribarren, quienes se van a ir pronto a duro. Vamos a pasar por el amarillo y por todos los colores. Modena la chata. Campanado. Puntos para el equipo verde. Y festeja como locas. Pártelo, crío locas. Las locas festejan. Ahora es el turno. Mario Camp y de Zumba. La ven por la calle, corra. Campana. Esa prueba la gana del equipo verde. El equipo verde. Y van las locas. Van las locas. Van las locas. Porque púntate como locas son. Locas. Oye, ya, ya. A ver, loquero. ¿Dónde está loquero para que se la lleven? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo siempre puedo. Oye, pero mira cómo va en el equipo verde. Se divierte, se esfuerza. Todas saltan. A ver, que no pueden saltar al parecer. ¿Le han echado algo? Ah, lo han echado.